Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá, dando desarrollo a la noticia del día, porque se conoció un video en el que Iván Márquez reaparece anunciando su regreso a las armas. Lo hace justamente en compañía de Jesús Santrich y alias El Paisa. En el video de 30 minutos también anunció que va a comenzar la nueva marquetaje. Alias Iván Márquez, junto a Jesús Santrich y El Paisa, anuncian que retoman las armas e inicia, según él, una nueva etapa de lucha armada. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde la inívida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas, la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del baupés que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana. En el video que fue subido a redes sociales, la nueva guerrilla adquiere el nombre del extinto grupo al que perteneció Márquez, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Márquez se muestra junto a otros guerrilleros, vestido de verde militar y fuertemente armado. Asegura que la decisión de volver a las armas es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de la Habana. Desde la firma del acuerdo de paz de la Habana y del desarme ingenuo de la guerrilla, a cambio de nada, no cesa la matazón. También asegura que buscará alianzas con el ELN. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No. Volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran la gente del común. En el manifiesto leído, la insurgencia también asegura que su lucha no es contra los soldados ni los policías. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía. Esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. El final de manifiesto leído por Márquez, Santrich, que está pedido en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, interviene para lanzar la arenga. La Fundación Paz y Reconciliación había advertido en un informe que los grupos disidentes de las FARC se estaban juntando y podrían conformar una nueva guerrilla.